y qué tal amigos yo soy el spider nuevo vídeo para el canal vale te voy a mostrar cómo trabajar nuestro mágico solo sin ayuda y con nuestro mágico es lo que el método de duplicar en placas sucias solo sin ayuda vale para esto necesitamos un paribú que lo tenemos dentro de las oficinas vale entonces vamos a cambiar la ubicación para que aparezcamos en el club de los santos vamos a cambiar el estilo vamos a forzar un guardado hay como puedes darte cuenta está girando el círculo naranja ok ahora nos vamos a dirigir al paribú y vamos a volver a ingresar al mismo garaje donde nosotros solicitamos este paribú en mi caso y lo tengo en el garaje número 3 y vamos a empezar a entrar hasta que nos dé la alerta donde nos pregunta a qué garaje queremos ingresar vale entonces ahí me había equivocado y recuerden en el caso yo lo tengo en el garaje 3 vamos a seleccionar el garaje 3 para esto necesitamos a alguien de puntería diferente si no tienes a alguien de puntería diferente cuando nos quedamos en pantalla negra nos vamos a gente online en crew en marcador y en la primera le vamos a dar ver miembros y nos vamos a unir vale por lo regular siempre ellos tienen puntería asistida y nosotros libre por eso es muy importante entonces hay la primera alerta la aceptamos la segunda la cancelamos vale para esto yo tengo puntería libre por eso nos aparece la segunda alerta vale entonces posterior a esto nos vamos al creador una vez en el creador nos vamos a hacer nueva sesión por invitación y básicamente y ahora vamos a aparecer allá en el carmín en el club de los santos vale entonces recuerda que por eso cambié el punto de aparición ya aparecemos acá y es muy importante aquí vamos a devolver el paribus porque si te das cuenta ahí anda haciendo sus travesuras entonces vamos a devolverlo vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar cualquier vehículo que tú tengas en algún garaje vale entonces ahí vamos a solicitarlo y cualquier cualquier vehículo eso no influye no altera lo que es este método vale entonces una vez que nos entregan lo que es el vehículo nos vamos a dirigir hacia él y nos vamos a subir vamos a darle x para que nos abra el menú posterior a esto le vamos a dar salir salir del club y apenas nos veamos fuera del club le vamos a dar la derecha 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 y esto es lo que tenemos que conseguir vale si no lo consiguiera pues vuelves a salir a la calle puedes entrar y si no lo consigues pues básicamente cierras el juego y vuelves a iniciar todo vale entonces el método está funcionando correctamente a veces tiene que ver mucho la sesión o el tiempo que pasaste en pantalla negra en las oficinas con el paribus vale entonces ahí nos exportamos para nuestras maquinitas vale o el arcade ok entonces el método está funcionando correctamente es lo que te estaba mencionando que si de plano ves que no estás consiguiendo que al darle flechita derecha se vea en la cinemática entrando al taller allá en el carme pues básicamente cierres tu juego y vuelvas a iniciar desde cero vale entonces aquí volvemos a entrar a nuestro garaje y aquí ya tengo preparado lo que vamos a utilizar en este caso tengo tres vehículos que a esta camioneta le vamos a pasar la pegatina oculta de dólar vale con la ayuda de nuestro magic slot aquí tengo mi facios por la cual es mi magic slot y el donante un pr4 que le va a pasar todas esas mejoras a nuestra camioneta incluyendo la pintura de diseño oculta de dólar vale entonces vamos a sacar primero nuestro magic slot a la calle una vez en la calle pues básicamente aquí lo vamos a dejar nos volvemos a dirigir al garaje y esta vez prácticamente al vehículo que tú quieres trabajar a ese le vas a hacer una mejora lo que vamos a conseguir con esto es duplicar el vehículo encima de nuestro magic slot vale entonces ahí nos vamos a dirigir a esta camioneta la cual le vamos a poner una pegatina oculta de dólar recuerda que esta camioneta pues prácticamente salió cuando el dlc del caso vale entonces ahí vamos a hacerle algún cambio alguna mejora posterior a esto le vamos a dar salir del garaje del taller ahí le damos ve hacia atrás aceptamos y básicamente vamos a aparecer en el garaje vale entonces lo que hacemos es buggear el carme con las maquinitas y de esta manera estábamos duplicando vale entonces ahí le vamos a dar devolver vehículo y prácticamente ya tenemos el mismo vehículo duplicado pero esta vez encima de nuestro magic slot y ahora vamos a sacar nuevamente el magic slot para la calle una vez fuera pues hacemos prácticamente lo mismo vamos a volver a entrar tengo problemas con la conexión por eso también me he subido mucho contenido ya que estos guardados no me dejan hacer mucho en el juego vale entonces por eso estaba un poquito inactivo y debo repetir esta vez si nos vamos a subir al br4 para que te aparezca y te de la pegatina de diseño la oculta la de dólar le vamos a poner la última la última cubierta de diseño al br4 vale entonces si te das cuenta ahí tenemos la número 11 es la que debes de tener seleccionada o comprar en ese momento como tú lo prefieras vamos a hacer algún cambio y al hacer el cambio vamos a los ajustes y desconectamos internet vale entonces ahí desconectamos internet y nos va a dar una alerta de error de conexión de ahí nos va a mandar a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y prácticamente olvidé cambiar el punto de aparición y vamos a aparecer nuevamente en el car meet entonces si vemos el vehículo dentro del club pues básicamente nos vamos a él y si no pues salimos a la calle y lo solicitamos vale entonces ahí estaba solicitando pero me decía que ya tenía el vehículo y estaba leyendo el paribus vale entonces salimos a la calle vamos a llamar al mecánico y esta vez vamos a llamar el mismo vehículo pero donde nosotros teníamos posicionado nuestro magic slot en este caso estaba en la novena posición ahí tengo la original y este sería mi magic slot vale entonces lo solicitamos y ya tiene que aparecer con la pegatina y todas esas mejoras que tenía nuestro PR4 vale entonces ya sabes después de aquí este sigue siendo mi magic slot ya sea que lo pases a un amigo o que te vayas a una sesión pública lo dupliques o como tú mejor lo prefieras o puedas vale entonces después de aquí lo duplicamos o lo pasamos un amigo para que ese amigo nos guarde y todas esas mejoras posteriormente ya no nos regresa y ya tú lo puedes pisar con una moto o un carro lo que tú decidas vale yo soy GOLESPYDER y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós un saludo adiós